...que son los dos partidos más importantes, Piero también lo acaba de decir. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿No se encuentran ya? ¿Uno es empezar de nuevo? ¿Lo más importante qué pensáis los jugadores? Pues tenemos una ilusión grandísima porque vivir una final como se está viviendo esta, muy pocos jugadores la pueden vivir y la verdad que sabemos también, al igual que el presidente Iguepiero, que estos dos partidos son importantísimos y que tenemos ese factor cancha que esperamos aprovechar después de haber conseguido una importantísima victoria allí en Teruel y a disfrutar y a pelear por esta final que yo creo que es el objetivo que hemos tenido durante todo el año y esperamos conseguirlo. Sí, la verdad que después de una temporada los dos equipos nos conocemos perfectamente, sabemos los movimientos que hace cada uno y bueno, es muy importante tener claro todas las situaciones técnicas y tácticas que hay que tener en el partido, pero en un partido así tan emotivo se puede decir, influye mucho el ánimo y va a ser importantísimo el apoyo de la afición, va a ser súper importante porque en partidos así tan tensos puede darte un plus de energía, puede darte un plus de apoyo que siempre es muy importante. ¿La nominación de la gran temporada sería conseguir la décima? Por supuesto, para nosotros sería el objetivo fantástico, el broche de oro para la temporada porque después de conseguir la copa y después conseguir la décima encima con lo que eso representa para el club de únicas Almería, pues sería estupendo. Bueno, el partido que viví fue de Ibiza, pero bueno, la verdad que se pasa muy mal, era muy importante para mí jugar las semifinales y ayudar al equipo y bueno, la verdad que se pasa un pelín más, pero bueno, siempre se puede apoyar al equipo desde el fondo, siempre darle ánimo y bueno, lo importante es que ese partido se consiguió la victoria, que gracias a ello también después en Ibiza pudimos conseguir el pase de la final, así que para mí eso es lo importante. Bueno, es que la tradición de colocadores aquí en Únicas Almería ha sido muy fuerte y no es que se note el peso, pero siempre es un puesto especial por la trascendencia histórica que ha tenido y bueno, la verdad que uno se siente con responsabilidad, pero la responsabilidad normal que tiene que tener un jugador en un equipo como este y bueno, yo creo que las cosas se están haciendo bien, que todo el equipo está trabajando y entonces pues para mí el trabajo es mucho más fácil. Acabas de hablar de que es importante el apoyo de la acción, ¿qué mensaje le mandaría a esa persona que está dudando entre acudir a ver los partidos este fin de semana? Bueno, yo creo que lo que le puede aportar venir al partido aquí a Únicas Almería es sobre todo una alegría, una emoción, una tensión que vas a ver reflejada en el campo, que vas a ver en todos los jugadores y en todo el cuerpo técnico y porque es lo que estamos peleando durante esta temporada y yo creo que merece la pena vivir estos partidos, merece la pena ver el nivel en el que estamos, en el que se está jugando esta final y bueno, además creo que es importantísimo que se tiene que sentir partícipe cada aficionado que venga al pabellón de la victoria que se pueda conseguir este fin de semana. Bueno, siempre los marcadores grandes, los que se reflejan tan enormes, si consigues la victoria siempre te da un pelín más, pero bueno, como dice Piero, es muy difícil saber lo que puede pasar después y bueno, yo creo que hubiese cambiado algo el panorama de ese partido, pero es muy difícil saberlo. Teruel estaba jugando bien, nosotros también, y ante ese nivel tan parejo de los dos equipos es muy difícil saber, incluso los pequeños detalles sí que pueden marcar, pero nunca se sabe. Es inevitable pensar que se gana. Es inevitable pensar en cómo te vas a sentir que se puede hacer. Gracias.